El personero municipal de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa Sánchez, ha participado este miércoles de la reunión cumplida en la sala de juntas de la alcaldía para revisar el cumplimiento de acuerdos frente a exigencias de lo establecido por la Corte Constitucional. Bueno, estamos haciendo una mesa de seguimiento para verificar cuáles han sido los cumplimientos que se han dado a la sentencia 227, de la T227 que despidió la Corte Constitucional frente al relleno sanitario de Rediva. Aquí cada una de las entidades está haciendo un balance sobre esos avances porque recordemos que de entre los seis meses siguientes a la notificación se deben hacer toda una serie de actuaciones que a la Corte se le debe informar. El jefe del Ministerio Público se mostró sorprendido por medidas adoptadas por la Corporación Autónoma de Santander-Cas mediante resolución la cual no era conocida por los actores presentes en la mesa reunida este miércoles. Algo que nos llama profundamente la atención es que a juicio de la Corporación Autónoma, a juicio de la CAS, en ese momento el relleno sanitario cumple con todas las condiciones para poder seguir operando. Eso nos llama profundamente la atención e incluso en el mes de septiembre se despidió la resolución 376, la cual ni siquiera trajeron aquí para socializarla. Es decir, es una resolución que se despidió, seguramente se notificó a Rediva, pero la comunidad no conoce realmente el contenido de la misma. Dijo el funcionario que para la CAS, el relleno sanitario de Rediva no contamina las fuentes de agua de la ciudad. Hemos solicitado que nos informen acerca de ese documento, de ese acto administrativo, porque nosotros también tenemos algún tipo de información, también técnica, como ya hablan de mucho tecnicismo, de que ese relleno está haciendo una contaminación muy profunda frente a los cuerpos hídricos. Entonces nos llama profundamente la atención porque ese es el informe que va a rendir la CAS a la Corte Constitucional. Les pide una resolución el 15 de septiembre diciendo que todo está perfecto. El personero de la OSA Sánchez dijo en las noticias que su despacho ha estado y seguirá estando al tanto de lo que ocurra con este polémico tema.